...especial de stand-up que también tenemos cada noche. En su Tinder dice que es vanidosa, coqueta y responsable. ¡Ah, buena! Y la escena emergente del stand-up chileno recibimos con un fuerte aplauso a... ¡Pam, Pam! Hola, Pam, Pam. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, la verdad es que cuando me avisaron que venía para acá, me fijé en el espejo y me di cuenta que debía aclarar dos cosas, la axila y el ano. Eso para partir. Aclaro. ¿Cómo está? Tierna, tierna también, me gusta. Yo sope. Vamos, chiquillos. No. La verdad es que, bueno, esa es una de las cosas que me pasa mucho. Yo sé que ustedes me ven ahora rubia, de ojos azules, exitosa, pero aclarémoslo, yo no soy rubia. Pero me va bien en la vida, la verdad es que, por ejemplo, cuando voy a buscar trabajo, siempre quedo trabajando en servicio al cliente. Me va excelente porque tengo muy buena facha. Y la verdad es que es una pega bastante difícil, bastante complicada. Yo no tengo mucha paciencia, de hecho, hay veces en que me dan ganas de decirle a la gente, no se puede con chedumare, pero no puedo, no puedo, ¿cierto? Porque pongo en juego mi trabajo. Claro, claro, claro. Así que aprendí el truco del mi niño. ¿Le han dicho alguna vez sí, mi niño? Sí. Clásico. Porque, claro, una vez es querer decirle con chedumare a la gente, pero no puedo, entonces le dice sí, mi niño. Claro, mi niño. ¿Cómo no, mi niño? Porque pasa piola. ¿Cierto, mi niño? Oye, pero bueno, lamentablemente me equivoqué, le dije con chedumare a mi jefe, me echaron. Y le conté a mi amigo, y me dice, te pasa por rubia. Bueno, pero si yo, rubia, rubia, no soy, ¿ah? Soy como todos, crespa. Y, bueno, este tema del prejuicio por ser rubia a mí me tiene un poco aburrida, pero bueno, no le doy más énfasis porque yo tengo otro problema. Yo soy de Conchalí. ¿Conocen Conchalí? Sí, pues. ¿Un lugar? Sí, claro. Para morir, exactamente. Es muy flighte mi barrio, loco, de verdad, a mí me da pena porque... Cuando ustedes ven las noticias, ¿qué saben de Conchalí? La guagua que salió volando del auto. Sí, verdad. Sí, complicado. Miguelito, el delincuente juvenil, Conchalí. El alcalde, pues chiquiño, el alcalde. Ya, ok, ok, no me llamen discriminadora. El tipo sacó su título, ¿cierto? Estudió, se preparó, pero tiene un video con la hermana y le canta a chica rica, poean. ¿Cómo? Flighte esa weá. Yo la verdad, miren, me da pena la comuna porque tiene mucha botillería, poca escuela, por lo tanto, harto porro. Yo vivo, imagínense que yo vivo en una calle que se llama Gramito. ¿Gramito? Como una pequeña dosis. Claro, y no es que yo lo diga, sino que a mí me lo avisa el celular. Yo cada vez que salgo de la casa, saco mi teléfono y dice, mucho tráfico en tu zona. No hay que hacer frente a eso. No, la verdad es que yo, miren, yo nací y me crié en esa comuna, pero apenas pude me fui. Porque estaba tomando muy malas costumbres. Cosa que se me ha ido pasando en el tiempo, digámoslo. Y la verdad, bueno, me fui, pero con esto de perder el trabajo tuve que volver a mi casa. Y la verdad es que el barrio está peor. Está mucho más flighte. Los niños, a mí me da pena porque los niños están cada vez más ordinarios. El otro día nomás, pucha, iba llegando a mi casa, ¿cierto? Y de repente veo una turba de cabros chicos corriendo hacia mí. Yo dije, ya, me tiré, me tiré. Saqué el celular, se los pasé, le dije, toma, 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 yo no tengo nada más nada más. Y uno de ellos me dice, no señora, si venimos a sacar un volantín de su casa. Me sentí mal. ¿Tengo cara de señora, mi niño? No, me piqué. Y ahí me piqué, sí. Ahí me piqué y le dije, bueno, a ver qué, no quería otra cosita. Así un mojón, así. Me dice yo, quiero teta. ¿Quiero teta? Le dije, oye, pero si a mí no me sale leche. ¡Pero a mí sí! Y se fue.